Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a un nuevo análisis series donde vamos a analizar el segundo capítulo de la segunda temporada de la serie Las chicas del cable, pero primero como siempre, dentro intro. Las chicas del cable Otro, 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 una auténtica locura, sin duda, me ha encantado. Lo que vamos a analizar ahora va a ser el segundo capítulo de esta segunda temporada, así que vamos primero con un breve resumen y después con la crítica y valoración. En el segundo capítulo de la segunda temporada, Lidia, Ángeles, Carlota y Marga tiran el cadáver de Mario a un río y prometen que no volverán a hablar de ello. Lidia arroja el coche de Mario a un precipicio, siendo observada por alguien. Francisco se acerca a Lidia para vengarse de ella, haciéndole creer que es su aliado. Sara descubre a Carlota lavando su camiseta con sangre y no tiene más remedio que confesarle lo que ha pasado. Ángeles se despierta completamente libre. Carlos va a recoger a su hermana Elisa del sanatorio donde se encontraba. Carmen tiene planes para incapacitar a su hija. Tras lo sucedido la noche anterior, Marga comienza a comportarse de forma extraña con Pablo y a mentirle. Pablo decide denunciar a Mario por el robo de las 5.000 pesetas, lo que hace que el inspector Cuevas se presente en casa de Ángeles para hablar con ella. La hermana de Sebastián, Alexandra, llega para ayudar a su hermano con la empresa. Las chicas lo montan todo para que parezca que Mario se ha fugado y que ha abandonado Ángeles por otra mujer. Pero la aparición de Carolina con el dinero hace que las cosas no aparezcan así. No parezcan así. Bueno, no parezcan así directamente. Bueno, muy buen capítulo. Mucho mejor que el primer capítulo de la segunda temporada. Sin duda, yo creo que un momento en el que vemos todo lo que pasa de cuando arrojan el cadáver, todo lo que empieza a ocurrir, vemos un fallo de Ángeles que es comenzar a comportarse de una forma muy positiva cuando verdaderamente tiene que empezar, tiene que un poco pues hacer como que está preocupada, como que está mal. Porque si no, pues pueden empezar a dudar de ella. Pero sí que es verdad que la ha pasado tan mal que tiene todo el derecho del mundo a ponerse como se pone directamente. También un poco vemos como la relación de Marga y Pablo comienza a flojear por culpa de ellos. Una situación que va directamente a perjudicar a todas, incluyendo a Sara que finalmente la meten en el ajo. Y la llegada de Alexandra que sin duda traerá muchísima cola en esta segunda temporada de Las Chicas del Cable. Lo que digo, un capítulo buenísimo donde las tramas poco a poco van evolucionando, sobre todo esta trama principal que durará durante toda esta temporada. Muy, muy buen capítulo. Yo le pondría un 4,5 sobre 5 sin duda. Si vosotros habéis visto este capítulo de Las Chicas del Cable, nos podéis dejar abajo en comentarios qué os ha parecido, qué es lo que nos ha gustado más, qué creéis que va a pasar. Cualquier cosita nos podéis dejar abajo en comentarios y votar si queréis en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Nosotros nos vemos el próximo lunes aquí en Play Again donde analizaremos el tercer capítulo de la segunda temporada de Las Chicas del Cable. ¿Qué tienes que hacer para no perdértelo? Pues como siempre, darle a la campanita que hay en la suscribir para que no te pierdas ningún análisis series de Las Chicas del Cable aquí en Play Again. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Again. Y el próximo vídeo que salga, Play Again. Chao chicos. Chao.